¿Qué es la multisectorial de la Mujeres de Jujuy? ¿Qué es la multisectorial de la Mujeres de Jujuy? Es muy clara la responsabilidad del Gobierno en cuanto a la urgencia de las políticas públicas que deben adoptar para que se termine de una vez la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos un plan integrante de las montones de organizaciones de la multisectorial de las mujeres que son organizaciones con más de 20 años de trabajo en la provincia y queremos ser escuchadas o si no nos quieren escuchar queremos que hagan algo, digamos. No es que queremos que nos escuchen solamente a nosotros, pero sí que hagan algo porque se anunció un registro de femicidios que solamente fue una mera lista y no se avanza en las políticas sin presupuesto no se puede solucionar el problema. Y repudiamos absolutamente las declaraciones de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia que preguntaba por la prensa sobre cómo venía tener una emergencia en Jujuy. Ella dijo que en Jujuy no era necesario porque no había tantas muertes. No sé cuántas muertes espera la doctora Falcone para que pueda declarar la emergencia. Esa es la indolencia que tienen muchos funcionarios y por eso tenemos que seguir marchando el 3 de julio. Hablando de cifras concretas, ¿ustedes manejan algún número en torno a femicidios? En la provincia de Jujuy la cifra que se maneja es 3 mujeres cada 4 días. ¿En la provincia de Jujuy? No, esas son cifras nacionales. En la provincia de Jujuy hay como, digamos, cifras como estacionales, digamos. En algunos momentos más, en otros momentos menos, pero no estamos lejos de la cifra nacional. Porque además lo que tenemos en la provincia de Jujuy es que la mayoría de los femicidas quedan incumbre. No lo salen ni a buscar, digamos. Ese es el otro problema. Se sabe quiénes son y la policía no los gusta.